Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Alcatel El modelo es el 5015A Es muy fácil Primamente se va a conectar a un arrobo file Y estando en esta ventana principal Van a tocar donde les pide la cuenta de correo Y vamos a presionar por unos segundos La arroba Y vamos a deslizar A donde nos aparece el grane Hacia arriba Entramos a ajustes del teclado Android Aquí vamos a presionar el botón de home Por unos segundos Le ponemos no gracias Aquí vamos a tocar en la barra Y vamos a escribir ajustes Aquí ya nos aparece en automático Lo vamos a seleccionar Bajamos hasta abajo Y entramos a respaldar y restablecer Bajamos Restablecer datos de fábrica Reiniciar teléfono, borrar todo Y listo gente Nuestro teléfono ya quedó 50 goble 100% Sin ningún tipo de bloqueos Bueno gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!